Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados. Aplazan otra vez medida de cohesión contra seis implicados en el robo de sucursal de Ban Reserva, del Banco Ban Reserva. Para el próximo viernes a las 9 de la mañana ha sido programado la medida de cohesión. El magistrado José Rafael de Asíbulgo, juez coordinador de los juzgados de la institución de Santiago, aplazó por segunda ocasión la audiencia para conocer la solicitud de medida de cohesión contra seis hombres implicados en el asalto a la sucursal del Ban Reserva, ubicada en el supermercado La Fuente Fun. En la barranquita, la audiencia originalmente prevista para hoy fue reprogramada por el próximo viernes a las 9 de la mañana con el fin de darle tiempo a uno de los abogados de la defensa que asumió el caso este miércoles para conocer el expediente. Los imputados en este caso son Dani Manuel Pimentel de la Cruz, Wilmy Pie, Ciudadano Haitiano, Joel Fontanilla, García, alia Vitorino o Vitoriano, Carlos Rafael Rodríguez, alia Carlito, Gregory Núñez Polanco, alia Niño Pepe y Jairo de Jesús Estevez Rodríguez. Según la acusación, el grupo se constituyó en una asociación criminal para cometer el robo a mano armada en la entidad financiera, logrando sustraer varios millones de pesos. El asalto que tuvo lugar el viernes 24 de mayo comenzó con el rapto de un hombre en Sabana Iglesa y culminó con el enfrentamiento a tiro por la policía en el que resultaron heridas tres personas. En el poder de los imputados se encontró un fusil de marca serial ilegible, presumiblemente un modelo CM901 calibre 5.56 mm, junto con 273 cápsulas de diversos calibres. Además, las autoridades incautaron los vehículos utilizados por los delincuentes para planificar el hecho de llegar y huir de la sucursal bancaria, dos de los cuales fueron rodeados, robados a conductores en la vía pública por el asalto. Las autoridades también están buscando a los prófugos Gerardo Antonio Ramírez García, Alea Tuerto y Henry Manuel González García. A esos dos, la policía los sigue buscando para que respondan por lo que han cometido. El presidente Javier Milei advierte que eliminará los cargos de 75.000 empleados públicos. Escuchen esto. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el miércoles que su gobierno tiene previsto de pedir al menos a 75.000 empleados estatales como parte de su plan de ajuste. En términos de contratación, planeamos de pedir a 75.000 personas. Ya hemos de pedido a 25.000, dijo el mandatario durante su participación en el Latam Economic Forum 2024, celebrado en el complejo Parque Norte, Buenos Aires y organizado por las consultoras Reserve for Trade y Celsior Finance. Milet resaltó que durante su administración se redujo a la mitad el número de ministerios, lo que implicó una reducción en toda la estructura del Estado y el despido de miles de trabajadores públicos. No solo redujimos la mitad el número de ministerios, sino que también eliminamos las transferencias decrecionales a la provincia, detuvimos la obra pública y terminamos con los contratos, afirmó el presidente. Añadió que el recorte de gasto público se concentra en un 90% en medidas drásticas y solo un 10% en ajustes menores. Bueno, eso es una explicación bien clara por qué él ha hecho eso. Yo no estoy de acuerdo, pero porque bastantes personas pierden su trabajo. Pero es una decisión que ha tomado el presidente Javier Milet, como lo hace cualquier otro presidente que hace esa situación en otros países. En mi país también se le piden, pero en mi país se le piden por partido. Porque si tú no eres de ese partido y ellos entienden que tú no haces un buen trabajo, te ponen a los de su partido que es así. Yo no entiendo por qué la gente se pone guapo. Si ganó un partido y su gente quiere el trabajo porque ellos apoyaron a su gente, ellos tienen que darle el trabajo. Por eso es que sacan a los demás de los otros partidos. Muchos de otros partidos no salen de los gobiernos, pero la mayoría sí salen. El presidente mexicano pide a Estados Unidos que deporte a migrantes directos a sus países. El presidente de México, André Manuel López Obrador, solicitó este miércoles a Estados Unidos que retorne a los migrantes directamente a sus países de origen, en lugar de enviarlo a México tras la nueva orden ejecutiva de Joe Biden que reintringe las solicitudes de asilo y agiliza las deportaciones. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que se decidan, para que si deciden deportar, lo hagan directamente y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo y lo hagan directamente a sus países. Porque llegan todos a México, declaró el mandatario en su conferencia matutina. Eso lo dice López Obrador. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-911-121. O Ariel Peña, 646-358-0738. Ellos son agentes de Rimas, los mejores del mercado para comprar tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Brown, en Manhattan o en Queen, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Cuando usted quiera comprar una prenda, una cartera, un reloj, una cadena, una gorra, un sombrero, una correa, prenda de vestir como usted guste, original y de calidad, vaya a la mejor bústia en la Romana, a Claudio J. Waring Amor, en la calle Castillo Marquez, número 79, en la Romana, República Dominicana. Reggie Denk, en sus redes sociales, te puede comunicar al 829-6413-6192. Ahí también se encuentra Rupi, que te hace tu tatuaje original, de calidad, personalizado y con la higiene que mereces. Te hace tu zapato personalizado, hecho a mano, los mejores zapatos. Yo mandé a ser el mío para cuando yo vaya, ponerme mi zapato original y de calidad. Cancelado, Corea del Sur cancela acuerdo militar con Corea del Norte. Corea del Sur ha suspendido por completo un polémico acuerdo militar con Corea del Norte en medio de su creciente tensión entre los rivales, desencadenada por el reciente lanzamiento de globos cargados de basura por parte de Corea del Norte. Aunque Corea del Norte no ha respondido de inmediato, la reanudación de ejercicio de tiros y transmisiones de propaganda a través de altavoces por parte de Corea del Sur probablemente provocará medidas similares o incluso más drásticas a lo largo de la tensa frontera. La semana pasada, Corea del Norte utilizó globos para arrojar este codo, bolillas de cigarrillos, trozos de tela y papel usado sobre Corea del Sur. En respuesta, Corea del Sur prometió represalias insoportables. Sin embargo, el domingo, Corea del Norte anunció que detendría su campaña de globos. Eso es lo mejor, porque lo que queremos es paz, no queremos que haya violencia. La comunicadora Cristina revela la verdad de su salida de una visión y dice Me votaron, me sentí como una porquería. Cristina Saralegui, reconocida comunicadora cubana, reveló en una entrevista reciente con Don Francisco los detalles de su salida abrupta de Univision hace más de una década. Saralegui expresó su preocupación por sus empleados tras enterarse de la noticia y confesó sentirse como una porquería de persona a ser despedida. Aunque le aseguraron que continuaría haciendo especiales para la cadena, fue un momento difícil para ella después de una carrera de décadas en la televisión. Es muy doloroso cuando despide la persona de esa forma. Vladimir Putin defiende a Trump, califica las acusaciones judiciales como persecución política. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy que la persecución judicial del expresidente estadounidense, Donald Trump, es un claro ejemplo del uso del sistema judicial en la lucha política. Durante una entrevista con los responsables de las principales agencias internacionales de noticias, entre ellas, EFE, Putin aseguró que la falta de pruebas en las acusaciones contra Trump demuestra el uso político del sistema judicial. Además destacó que la popularidad de Trump ha aumentado tras su condena, lo que indica la desconfianza de los propios estadounidenses en su sistema judicial. Bueno, es una acusación, una acusación no, sino un sentido muy claro que está dejando dicho Putin. Porque es verdad que las cosas han cambiado, han cambiado bastante luego de su, luego de su, de su condena. Ha cambiado bastante el panorama de la política, ha subido bastante puntos Donald Trump. Y es su opinión, la de Putin, la del presidente Putin, no que lo que él dijo es una realidad, pero es su opinión. Por eso también Putin cataloga a Biden como un político vieja escuela con comportamiento predecible. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa en San Penteburgo, dentro del Foro Económico Internacional de la Ciudad, describió a Joe Biden como un político que representa a la vieja guardia, cuyo comportamiento es fácil de anticipar. Putin indicó que cuando Biden comenzó a criticarlo, él ya estaba consciente de que esto sucedería, lo que demuestra su previsibilidad. Además, mencionó que a los rusos no le importa quién gane las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, explicó detalladamente su postura en respuesta a una pregunta de Router. Bueno, esa es su opinión y tenemos que respetar la opinión que da Vladimir Putin, presidente de Rusia. El presidente mejor valorado para mí, el mejor presidente para mí, Nayib Bukele, nombra a dos nuevos funcionarios y mantiene el resto del gabinete salvadoreño. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, investido para un segundo mandato consecutivo el pasado 1 de junio, nombró al nuevo encargado de una agencia de inversiones y a su secretario jurídico, mientras mantendrá al resto del gabinete hasta nuevo aviso, según informó este miércoles de la presidencia. Bukele designó a Rodrigo Javier Ayala, diputado y uno de los vicepresidentes del Congreso por el partido oficialista Nueva Idea, NI, como el nuevo jefe de la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de El Salvador Invex. Ambos funcionarios cuentan con las credenciales para ejercer dicho cargo y contribuirán con las reformas legales y nuevas normativas que el gobierno desarrollará para continuar con la transformación del país, señaló el presidente en un comunicado. Para mí es el mejor presidente del mundo. Nayib Bukele, para mí, escuchen bien, para mí es el mejor presidente del mundo. Aún sin fecha para la entrega de la cárcel de las Parras, eso es en República Dominicana. El presidente de la Comisión de Seguimiento para el Plan de Reforma Penitenciaria, José Suberoiza, reveló este martes en el programa El Despertador que la comisión nombrada por el presidente Luis Abinader está trabajando en la elaboración de un informe dirigido al Ministerio de la Vivienda. Este informe es crucial para la finalización y entrega de la cárcel de las Parras, anteriormente conocida como Nueva Victoria. Suberoiza destacó que la comisión está compuesta por los decanos de la Facultad de Ingeniería de las principales universidades del país, técnico del Ministerio de Vivienda, de la Procuraduría General de la República, así como representante de defensa pública y el defensor del pueblo. La comisión se ha tomado su trabajo muy en serio, aseguró subrayando que su función es hacer sugerencias que garanticen la calidad de la obra. En cuanto a los problemas detectados, Suberoiza mencionó que se han identificado entre 30 y 35 aspectos que requieren ajustes en cálculos de diseño, estructurales y simológicos. Sin embargo, reconoció que aún no se puede fijar una fecha de determinación de la cárcel, las Parras, ya que el informe de comisión será fundamental para la convocatoria de la licitación que concluirá la obra. No somos unidad fiscalizadora, ni de control, ni somos ficales, ni somos jueces. Somos ente de colaboración para el seguimiento al proceso de reforma penitenciaria concluyó. Eso lo dice Suberoiza en la plataforma El Despertador, en el programa El Despertador. Esas son buenas noticias. Por eso yo le informo, para que se mantengan informados de todo lo que sucede en mi plataforma. Entonces se mantengan informados de todo lo que sucede en el mundo. Hablamos de todo tipo de noticias para que se mantengan informados de lo que está sucediendo. Esperemos que haya paz, porque se avecina la paz entre Israel y Gaza, y los palestinos. Esperamos que eso sea real, porque se está buscando la paz. También queremos la paz entre Rusia y Ucrania. Y queremos que nuestros hermanos haitianos puedan vivir una vida digna y mejoren su condición de vida, porque en Haití están pasando situaciones súper difíciles. Y las bandas que siguen controlando, supuesta y alegadamente, a el país de Haití. Todavía que han nombrado ministros y todo eso, las bandas siguen controlando. Bendiciones.